La encarcelación de las 222 personas presas políticas fue una noticia que conmovió a los nicaragüenses que están dentro y fuera del país. En Costa Rica, exiliados políticos se reunieron desde la tarde del jueves en la Plaza de la Democracia. El día de hoy nos reunimos para celebrar porque para nosotros como opositores es un triunfo y como líderes estudiantiles también nos da esa conexión de decir en las cosas que hemos venido haciendo estos cuatro años aquí en el exilio, las marchas, los plantones, los procesos de incidencia internacional están rindiendo fruto y lo fruto es que logramos liberar a los presos políticos porque es un trabajo en conjunto. Es una victoria, una victoria más para el pueblo de Nicaragua, una victoria más para la lucha azul y blanco. Definitivamente la liberación viene a reavivar la lucha. ¡Deja se van! ¡Y nunca se van! Seity Rivas celebró la libertad que ya goza su prima, la exrea de conciencia Tamara Davin. Estábamos sinceramente felices, al principio ni lo creíamos del régimen, nos podíamos esperar cualquier cosa pero ya después al ver el rostro de Juan Sebastián que fue el primer rostro que salió visible, el rostro de Suyen, el rostro de Dora, era reconfortante y saber con firmeza de que estaban bien. El volver a escuchar su voz, el volver a ver el brillo de sus ojos sin necesidad de verlo por una fotografía fue un alivio. Yo que conozco a Tamara Ávila Rivas, yo sé que ni una cárcel ni un exilio la van a detener y yo sé que con su firmeza y con su ternura va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho por los demás, alzar la voz por todos los que nos necesitamos. Amistades de la encarcelada política Samantha Girón en Costa Rica lograron tener con ella una primera videollamada después de más de un año que estuvo en prisión. En cuanto vio que estábamos todos reunidos ahí, que estábamos gritando su nombre, ella empezó a llorar, rompió en llanto, fue bastante emotivo, nos dijo que nos amaba, que estaba firme, que se mantenía digna y que seguía en la lucha. Asistieron artistas nicaragüenses exiliados que forman parte de COPAL, un colectivo de productores audiovisuales y artísticos conformados en Costa Rica. Venimos a apoyar esta actividad y nos encontramos muy contentos la verdad de estar unidos en este día. Vamos a hacer una intervención artística de poesía y música para dar un poco de alegría a este momento de sosiego que hemos tenido. Venimos aquí casi que espontáneamente para encontrarnos y conmemorar también este momento histórico en el cual sale esta cantidad de personas presas políticas que no salen de la mejor manera pero al menos están afuera para contar un montón de cosas que les han pasado, para poder ver a sus familiares y seguir luchando por los derechos humanos en Nicaragua. Mientras los nicaragüenses en el exilio celebraban, Daniel Ortega dirigió un discurso a la nación refiriéndose a la encarcelación y destierro de los 222 exreos de conciencia como un acto de paz, dignidad y patriotismo. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Ortega también lanzó insultos contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien no aceptó el destierro y en un acto de venganza fue trasladado a las celdas de la cárcel a Modelo. Ahora que llegó a Modelo, llegó, que era un energúmeno. No tiene el coraje, no puede tener el coraje de Cristo. Que aguantó los vasotes. Y soportó la crucifixión. Los exiliados políticos reaccionaron a las declaraciones de Ortega. Las palabras de paz ya sabemos que no existen. Porque por un lado hoy en la noche habla de paz, pero hoy en la mañana los estaba montando en un avión. Les estaba diciendo ayer, desde ayer, que no tenían derechos civiles ni ciudadanos. Hoy en la mañana en un acto de magia les quitó la ciudadanía y los manda como una manera represiva, como escarniento. Habló de crucifixión, habló de látigos, me dejó muy desconcertada sobre la seguridad y la integridad de Monseñor. Seguimos demandando su liberación porque él es un hombre de Dios, es un hombre honesto, es un hombre que no ha cometido ningún delito y merece estar libre sin ningún tipo de condicionante. Para los exiliados, esta nueva fase supone muchos desafíos e interrogantes para los grupos opositores y todos los nicaragüenses. Y estamos muy expectantes, ¿verdad? De qué significa esto y cómo van a ser los próximos días. Cuáles son las consecuencias para las familias que fueron desarraigados de sus familiares. Cuál es la consecuencia para los patrimonios de estas personas. Cuál es la consecuencia para la configuración de la transición democrática de los y las nicaragüenses. Cuál es el diálogo que se puede configurar alrededor de esto. Cuál es la expectativa del régimen con liberar a todos los presos políticos. Esto cambia completamente el escenario. ¿Y qué implica para la lucha este momento? Es un momento particular de sentimientos mucho encontrados. Desasosiego, incertidumbre, felicidad, una mezcla. Aunque aún faltan más de 30 personas presas políticas por liberar, el 9 de febrero marcó un día significativo en la lucha azul y blanco y de las vidas de 222 familias que tenían a sus parientes bajo un régimen de tortura en las cárceles. Y el honor es tu enseñanza triunfar. Nica migrante soy y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.